Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo porque tenemos dos nuevos casos que resolver en nuestro hospital de muñecas. Pronto veréis de qué estoy hablando. Esperemos que se puedan recuperar. Aquí tenemos el primero. Como veis es Micking. Vamos a tener que utilizar hilo y aguja para hacer una sutura. Os voy a enseñar cuál es el daño. Aquí. Perfecto. Como podéis comprobar tiene una rotura craneal con pérdida de masa encefálica. Así que nada, vamos a suturar y vamos a coserlo bien para que no vuelva a tener ningún daño más en el cerebro. Ahí. Vamos a ir haciendo X con la aguja y el hilo para que se cierre perfectamente el agujero. Muy bien. Cuando hayamos terminado, lo que vamos a hacer es un nudo para que el hilo no se vuelva a salir. Ahí. Tal cual. Os lo voy a enseñar otra vez para que veáis cómo se hace el nudo. Eso es. Hacemos un arco y por el medio pasamos la aguja para hacer el nudo así cuando cortemos el hilo. No se desprenderá. Y el nudo y el hilo estará ahí para siempre. Con las tijeras quitamos el sobrante y vemos que ha quedado perfecto. Ahí estamos. Micky puede volver a correr. Este otro caso es espeluznante. Como podéis comprobar tiene una rotura de rodilla con desprendimiento de pierna. Bueno, vamos allá. Esta es la pieza en cuestión que se ha partido. Así que vamos a tener que hacer una prótesis. Con todos estos elementos conseguiremos con algo hacer una prótesis para que la muñeca vuelva a tener pierna. Lo primero que hay que hacer es quitar el sobrante de pieza. Con una sierra poco a poco lo quitaremos. Ahí. Eso es. Ya lo hemos quitado. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Hacer la prótesis. De todas las piezas que teníamos, con esta hemos conseguido hacer una prótesis. Ahí. Tal cual. Como podéis comprobar, este agujero es más grande en la prótesis. ¿Cómo lo hemos hecho? Con un tornillo. Lo hemos introducido. Hemos ido girando el tornillo hasta que el agujero sea ensanchado. Por último, con una lima hemos ido limando la pieza hasta que tuviera el tamaño exacto para que acople a la pierna. Vamos a comprobar que todos los acoples y todos los pasos que hemos dado son correctos y vemos que funciona. Ahí estamos. Encaja perfectamente en la pierna y la rodilla tiene juego. Estupendo. Vamos a por otro paso. Hemos hecho con otro tornillo un agujero pasante a la pierna. Tal cual. Ahí. Hemos ido girando el tornillo hasta que ha penetrado en la pierna y ha pasado al otro lado. Ahora con otro tornillo al cual le hemos limado la punta para que si pasa al otro lado no nos pinchemos. Vamos a atornillarlo aquí. Como ya tiene el camino hecho por el otro tornillo, entra perfectamente y queda muy bien colocado. Ahí estamos. Hay que apretar pero no en exceso porque si no le quitaríamos el juego a la pierna. Ahí estamos. Perfecto. Ahora vamos a utilizar silicona líquida especial para muñecas para acoplar la otra parte. Muy bien. Ya tenemos la silicona. Ahora introduciremos la otra parte en el muslo para que encaje y la pierna vuelva a tener su juego. Ahí está. Apretamos fuerte para que la silicona haga su efecto. Perfecto. Ya volvemos a tener pierna. Muy bien. Por último lo que vamos a hacer es tapar este trozo para que no sufra ningún daño otra vez. Le ponemos esto para que haga juego con el vestidito que tiene. Estupendo. Bueno. Chao, chao. Recordad si os gustó darle a compartir, like, suscribirse y comentar. Y ahora me voy a velocidad absurda a por el siguiente capítulo.